Te buscaré, cariño por todas partes, no pararé hasta de encontrarte, y yo necesito tu amor. Te buscaré, y el día que yo te encuentre, será todo diferente, podré cantarle al amor. A ver, escribí yo en casa. Te buscaré, y le como un vagabundo. Andando por todo el mundo, y un día te encontraré, te buscaré. Y el día menos pensado, me sentiré enamorado. Ahora bien, ahora bien. Esta es la época tuya, Lolo. ¿Es la parte del estribillón? Sí. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva la vida, buen día, viva el amor. Qué lindo baile ese, Marte, para un lado y para otro. Lube está con un look muy Palito Ortega. No sé, la primera parte no la sé. No, si seguía con el Te buscaré, seis meses más no lo sacamos nunca la canción. Pero, ¿viste? Nada, nada, nunca sabía que decía, te buscaré, te encontraré, te encontraré. Pero es Palito Ortega, ¿no? Palito Ortega. Ah, Palito Ortega. Esto es la época del cojo. Pero, ¿cuál de los dos era? ¿Qué música que era? Era Palito Ortega. Ah, Palito. ¡Ah! Si habrá que decir viva la vida. ¡Apátenme! Si habrá que decir viva el amor. Miren esta noticia con la que vamos a empezar. A ver. Palito Ortega, con 101 años, superó el coronavirus. ¡Bravo! ¡Qué fuerte! ¡Irma, bravo! ¡Irma! ¡Qué grande, qué divina! Irma Moreira tiene 101 años de edad y una historia inspiradora. No solo por haber superado el centenario de vida, sino porque el mismísimo día de ese cumpleaños, el 29 de abril, estaba atravesando la enfermedad del coronavirus en su casa, junto a sus hijas, que la cuidan y acompañan en este tramo de su vida. ¡Qué divina! ¡Qué fortaleza! Irma, Irma, Irma es de Salto. ¡Qué grande! Y saludos para todo Salto, para todo Salto, que también tenemos muchos amigos allí en Salto. Si tendremos, Irmita, el abrazo de todos acá, de toda la barra. Sí, grande. ¡Cámbiame la música, cámbiame la música! ¡Ah! ¿No era esta? ¿No era esta, Montes? ¿Qué le pasa? ¡Ah, pero estás desayunando fuerte! Peñarol, 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 Peñarol. ¡También! Bueno, cambio, cambio de orden. Peñarol, Peñarol pasó a los octavos, ¿no? A los octavos, no pudo ganar. Ah, en otra fase. Pero ya está en la otra fase. Ah. Nacional. Quedó eliminado la Libertadores, pero entró la Sudamericana y ganó, papá, ganó. Ahora, ¿y se enfrentan Nacional y Peñarol en la Sudamericana? Sí. Y falta el sorteo, el sorteo, creo que es el martes que viene, ¿no? Sí, pero se podrían enfrentar. Puede pasar. Se podrían enfrentar. Está bien bueno. La final, además, de las Sudamericanas, acá en Uruguay, igual que la final de la Libertadores va a ser en el centenario. Ya está confirmado, sí, sí, confirmado. ¿Y te gusta jugar contra Peñarol? Obvio. ¿En el parque central? Ah, no. ¿En el parque? ¿Y jugar contra un grande siempre? No, yo aún como son del mismo país, capaz que uno no quiere competir con sus compatriotas. ¿Cómo que no? Olvidate. Olvidate. Y el cuadro de Lucía, el conjunto de nuestra compañera Lucía. Sí. El Torque. Sí. Ganó en Brasil 4 a 2. ¡El Torque nomás! Y salió campeón, igual no sabes. ¡Dale, campeón! No, pero no sabía. No le dio para seguir. No, quedó eliminado, pero ganó 4 a 2 al Bahía en Brasil. Hay que ganarle al Bahía. Eso es importante, muchachos. Vamos arriba, vamos. Lo del Bahía era todo de capoeira, no saben nada de fútbol. No. Bueno, Ministerio de Salud Pública ordenó una investigación a Esturla, al Cardenal Esturla, por romper la cuarentena. Daniel Esturla, bueno, admitió públicamente haber interrumpido la cuarentena para asistir al cortejo del ex Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, según informó de desayunos informales mismo. Claro. Esta noticia de ayer, pero bueno, hubo reacciones de... De todo tipo. De todo tipo. Y principalmente adentro de la iglesia, que eso no la sabe nadie. ¿En serio? ¿Qué pasó? Claro, ¿cómo se llama la reunión de ellos? La misa. ¿La que quería? No. No, vos no querías, no. La reunión. La reunión de los curas, de los importantes, digamos. Sí. ¿Se acuerdan el que estaba antes? Antes de Esturla, en ese lugar. Sí, claro. Cotuño. Cotuño. Cotuño le dio palo. A ver, sacá, sacá, bajálo un poquito, porque tenemos que escuchar al cardenal que... A ver, ¿qué dice? El ex arzobispo. Toda la vuelta que di para llegar a Esturla, a Cotuño. A Cotuño. Creo que el cardenal Esturla ha pecado y por eso debe cumplir la penitencia. La penitencia será que se le quitará la membresía del club canábico, la suscripción del canal Venus, que la tenía sin costo, y va a tener que salir de la red social Tinder. Montes. No, pero vos sabés que yo me imagino, esto es una broma, pero yo me imagino a Esturla yéndose a confesar por lo que hizo, ¿no? Claro. Imagínate ahí arrodillado, padre, he pecado, ¿qué hizo? Bueno, fui a un velorio que había miles de personas y yo tenía el hisopado todavía pendiente. ¿Qué debo hacer, padre? No ser tan pelotudo, le dije al cura del otro lado. No es nada, no es nada decirle pelotudo con lo que hizo. A Esturla. Le estoy haciendo el precio. Lo bueno de esto, Montes, que Esturla tiene COVID es que el coronavirus encontró cura. ¡Ah! ¡Muy bueno, Lu! ¡Muy bueno! Gracias porque me costó horrible. ¡Aplardé, Lucia! ¡Muy bueno! Pero llegaste, pero llegaste. Sí, sí, sí. ACAP ganó 28 millones en el primer trimestre. ¡Bien! Pero el presidente de ACAP hizo una advertencia. ¿Qué dijo? Dijo que no puede seguir vendiendo por abajo del precio del costo. ¡Ay, se viene a muerto! ¿Quiere decir qué? A ver que me faltan unas meses y ya ves. ¡Ay, tatita! Este, así que ya se viene que se viene aumento de combustible, ¿no? ¡Ay, no, Montes! Me voy a comprar un auto eléctrico. ¡Ay, mejor, Montes! ¿Cómo se va a comprar el auto eléctrico? Y bueno, sí. Fans de Pokémon protagonizaron disturbios en un supermercado para conseguir cartas coleccionables. ¿Fans de Pokémon? Sí. Ya estamos todos locos. Los incidentes ocurrieron en Pensilvania, ese donde trabaja el coco. Claro, ahí. Estados Unidos se atribuyeron a la escasez de las tarjetas durante la pandemia. Había escasez de tarjetas Pokémon, de figuritas. ¿Sí? Se aglomeraron, rompieron todo el supermercado. No. Se abrió la puerta a las 7 de la mañana y el enjambre de salames corrieron y se pasaron por arriba entre ellos. Los empujones y corría a tener un objetivo, llegar en primera instancia a la góndola donde estaban las cartas recién colocadas de Pokémon. Yo no puedo creer. Sin importar que aquellos interpongan el camino. Esto es lo que me alegra a mí, ¿no? ¿Por qué? Y porque seré mediocre, pero me confirma que hay gente que está peor que yo. Y eso es lindo. ¿Usted no tiene una obsesión con algo así que colecciona o algo que también haría lo mismo? ¿Cómo por eso? ¿Colecciono todas las fotos tuyas que han salido? ¡No! ¿Cómo las fotos tuyas? ¿Qué dice? En los almanaques. Ah, eso sí. ¿Sabés cuánto almanaque hizo Cuca? Sí. ¿Hiciste mucho almanaque, Cuca? Y certamen. Hay mucho taller mecánico con el almanaque. ¿En serio? No. Es real. ¿No a todos los talleres que entro, Tacuca? ¿En serio, Cuca? Sí. No te puedo creer. Juicio, Monte. Ojo, Tacuca con una llave ahí. Vestida mecánica, con mameluco, todo. Bueno, así que hay que ser bovina para hacer esto, ¿eh? Hablando de bovina, ¿quién hay unos chistes bovos que me gustan mucho? A ver, a ver. A ver, a ver, Monte. ¿En qué se... No, nuevo no, no hay chistes bovos. ¿En qué se parece un sauce a un zapato? ¿En qué se parece? En que el sauce llora. ¿Y el zapato? Y el zapato consuela. ¡Bravo! Va un tipo al doctor, le dice... Doctor, ¿se acuerda de mí? Usted me operó el dedo. Ah, le dice el doctor. Claro, claro, choque esos cuatro. ¡Ay! ¡No, Monte! Lleva un señor a una ferretería y pide... ¿No me da un pote de veneno para las cucarachas? ¿Para llevar? No, si quiere le traigo las cucarachas para acá, le dijo. Es excelente. Es bueno. El hombre que va a la comisaría, ¿lo sabe? A ver. No, a ver. Entonces lleva un papel para hacer un trámite que le encomendó, no sé cuánto. Mientras está en la sala esperando, ve todas las fotos que hay en la comisaría. Y le pregunta al policía, ¿qué son todas esas fotos? ¿Quiénes son los que están en la foto, no? Y el tipo le dice, son los delincuentes que estamos buscando. Ah, dice, ¿por qué no los pusieron presos cuando les sacaron la foto? Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Permiso. ¿Me dan un segundo? Sí, dígame, dígame. No, 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 vaya, vaya. No, diga, diga. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está sacando? Eh, ahora van a ver, la transformación que voy a tener, esto es televisión. Pero que no, pero que no se ha traído. A ver, se va, se va en este momento, se está transformando. ¿Y en qué se está transformando? ¿Y en qué se está transformando? Nos ha regalado a lo largo de toda la historia tantos personajes que capaz que viene uno de los personajes. ¿Qué pensás que...? Perdón, no nos olvidemos de decir o recordarles que hoy va a estar Lugano. Sí, por eso les pedimos que nos escriban algún mensaje que quieran mandarle al Capitán Diego Lugano al 095 95 12 12. Perdón, me dice que ya lo tenemos a Diego Lugano. ¿En serio? Ahí está Lugano, ¿verá? ¡Hola!